Y nos vamos por este lado. Buenas, señoras y señores, ¿cómo estamos? Ya empezamos por acá, por Twitch, y estamos aquí en vivo por Instagram. Y lo voy a hacer de esta manera porque necesito que las personas que se vayan a convictar en el en vivo por acá pasen para el Twitch para que podamos hablar sobre inteligencia artificial. Y este en vivo va a ser un envío distinto al que normalmente están acostumbrados a ver por medio de Twitch porque normalmente por la noche lo que hago es que me pongo a jugar Fortnite con unos amigos. Pero esta vez quiero hacerlo para probar un programa que se llama Evoto. Evoto, al parecer, es un software que han sacado para retocar... ¡Hey, Chris, ¿cómo vas? Para retocar por medio de inteligencia artificial. Así que hoy quería ponerlo a prueba aquí en vivo. Para los que... Voy a ponerlo por acá. Twitch.tv slash... ¿Te convencieron? No, no, solamente lo... Es que si me convencieron... No, no, no. Voy a probarlo. Voy a hacer la prueba. Voy a hacer la prueba a ver cómo nos va con eso. Ok. Ahí les dejo el link. Voy a vinear esta vaina por acá. La vaina es que todo lo que voy a estar haciendo con Evoto va a estar ahí en Twitch. Así que las personas que quieran ver cómo funciona esta vaina y cómo va a ser el comparativo... ¡Ah! Calzón quitado. ¡Hey, ¿cómo estás? Todos los que quieran ver el comparativo y cómo funciona esta carajada del Evoto y la inteligencia artificial para retocar... Pueden ir ahí al link que les acabo de dejar piñado a Twitch. Así que por allí los espero. Emeline, hola, ¿cómo estás? Saludes a las personas que se están... Eh... Conectando. ¿Cómo vamos a hacer retornación en vivo por estos lados? Eh... Pero pues esta vez quería... Eh... Tratar de jalar gente para el Twitch. Entonces tengo... Esto lo tengo como por todos lados. Un montón de cosas por todos lados. Aquí como tratando de que esto... Nos funcione de una manera bastante... Interesante. Acá. Esto por acá. Bien. Bueno, nada. Saludes a las personas que están conectadas. Si quieren, vuelvo y les digo. Pásense por Twitch. Twitch.tv. U, pere, pere, esto está mal puesto. Twitch. Twitch.tv. Eh... Ah, pues. ¿Qué se dice? El señor Tavo. Ah, el Tertitano. Listo. Aquí sí está esto aquí piñado. A ver. ¿Quién? No está bien. Perfecto. Ahí está. Ahí está el link. Para los que quieran venir a Twitch. Para que hablemos sobre un poco de la inteligencia artificial a la hora de retocar. Vamos a ver. Tengo un par de... ¿De qué? De... De imágenes que quiero poner a prueba. Que yo ya he retocado previamente. Y quiero ver cómo se ve modificado, obviamente, en... A ver. Para poder realmente tratar de compararlo, lo que más podamos, con el retoque manual. Y lo que tiene que ver con el retoque de inteligencia artificial. Sé que, obviamente, la inteligencia artificial va a servir para una serie de cosas. Sobre todo, a alta velocidad. Pero sigo teniendo el pensamiento de... Que la inteligencia artificial, cuando se trata de fotografía de belleza y el beauty, que es mucho más enfocado. Es mucho más complicado que funcione bien. Pero bueno, me puedo estar equivocando. Bueno. Así que nada. Les voy a dar un ratito para que se vayan migrando a Twitch. Ahí les dejé el link. Vuelvo, les digo. Twitch.tv slash altertaten. Ahí se pueden ir. Para que lo vean. Si tienen preguntas o alguna cosa, las pueden hacer por allí o por acá. Les tocaría estar como que cambiando de aplicación.noe para el otro. Pero... Por ahora, vamos así. Saluditos a todas las personas que estén conectadas. Voy a ver quién está por acá. Online. Diana Benítez, saludes. Señor Potes. Ya lo saludé. Juan Quintana, saludes, papá. Camilo Molano, saludes, papá. Diego Varona. Maestro Cinsa. Antonio Rosales. Yongo Siete. Mi Negro Maocampo. Juan Rejifo. Julián Tirado. Saludes a las personas que están allí. ¡Jujú! Y el Niño Rata entró por... Por Twitch. ¿Qué se dice, mi Tavo? ¿Cómo vamos? ¿Cómo está el asunto? ¿Cómo va la causa? Ven, nunca me dieron la información de lo que te había contado, de lo del proyecto de África. Así es la gente en esta ciudad. Dicen las cosas y nunca salen con nada. Ven, yo quiero saber por qué esto de acá está como tan... ¡Maluco! ¿Por qué está como por este lado de aquí? Necesito más por acá. ¡Epa! ¡Epa! Aquí viendo qué estás haciendo. Puros cagones. ¿Qué se dice el Cinsa? Estoy... Voy a... ¿Qué estoy haciendo? Voy a ponerme a... A darle cuerda. Pues no quiero darle cuerda a... A Evans, porque realmente no sé. No quiero tratar de cuerda a Evans, pero sí quiero tratar de mirar a ver cuál es la diferencia entre retocar con intendencia artificial y retoque manual. Esa es la idea. Esa es la idea. Vamos a ver cómo vamos a ver qué. Así que... ¿Qué se dice el maestro Cinsa? ¿Cómo estamos? Me gusta verlos por acá. ¡Qué chévere! ¡Qué chévere! ¡Qué chévere! ¡Qué chévere! Tenerlos por estos lados. Saludos a la gente que está conectando por Instagram. La otra es que nunca he utilizado la aplicación. La descargué ayer. Esta mañana estuve como que probando las... Las imágenes que tienen como de sampleo, como para probar más o menos cómo funciona. Así que no tengo ni idea de esta vaina cómo funciona. Así que aquí en vivo voy a estar... Estaré probando y cachareando con ustedes. Soy virgen en ese sentido. No tengo ni idea de cómo funciona la aplicación de votos. Sé más o menos por lo que hice en las pruebas que se puede más o menos hacer. Pero, pues, creo que voy a mirar a ver cómo nos podemos manejar con esto de la inteligencia y servicios. Ok. Mientras va llegando la gente y espero que lleguen para... O sea, que les damos unos 5 minuticos más. Vamos a ver 5 minuticos más mientras van llegando. Ya saben, si quieren ver qué es lo que estamos haciendo. Twitch.tv slash AlterTitan. Allí estamos en vivo. Estoy mostrándoles mi computador, mi pantalla. Vamos a ver qué es lo que estamos haciendo para que vean que esto está funcionando. Para ver cómo realmente, cuál es la diferencia entre retocar manualmente y gastarse 3 y 4 horas dándole a hacerlo por medio de inteligencia artificial en unos minutos. Vamos a ver cuál es el resultado, qué tanto nos puede funcionar, qué tan útil realmente es. Vamos a ver qué. Cuando seas grande, quiero streamear juegos como tú. Tan huevón. O sea, creo que tienes más alcance vos hoy por hoy del que tengo yo. Deberías streamear conmigo. Streameemos juntos. Streameemos juntos algo. Sería nice. Por las noches, cuando uno está desocupado, hay que poner a monetizar la vaina, así que hay que sacarle provecho a la situación. Saludes a las personas que están conectadas por acá. Bueno, vuelvo y les digo, ahí les dejé el, hágale, streameemos juntos. Pero yo en las noches hago ejercicio, marica. Ah, pero ¿a qué hora se ponen a hacer ejercicio? Toda la noche no creo. Yo arranco a streamear a las 9 y media de la noche hasta más o menos las 12, 12 y media de la noche. O sea que me he hecho unas buenas 2, 3 horitas juicioso casi todos los días. Los fines de semana sí trato de parar para no... Porque pues hay cosas que suceden. Pero entre semana y normalmente estoy a esa hora pegándole al stream. De 7 y media a 10 de la noche. Ah, mirá, o sea, llegas a tiempo. Llegas bien. 10. O sea, tomas tu proteína, te pegas tu duchazo y pa' dentro, mijo. Ayayay. Cinsa te está siguiendo, me encanta. Me encanta. Yo voy a tratar... Linktab me está siguiendo, nice. Llegamos a los 110. Me encanta, me encanta. Yo los domingos trato, voy a... Estoy tratando de hacer... ¡Mao Campo! ¡Uy, mi negro! Nice, gracias papá. Los domingos voy a tratar de hacer streams que tengan que ver con temas varios. Para que lo tengan en cuenta. Nos debe chelas. Hágale. Les de unas cervezas por los fallos. Aunque el otro día estuve con Mao. El sábado estuve con Mao. Comando unas cervezas que hace rato no nos veíamos. Sí, comado, ya estuve. Nos debe bailar chelas, dice Mao, ¿qué tal? Descarado. Tiene huevo. La gente se desaparece y después uno es el que les debe. Pero bueno. Ay, Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío. Bueno. Vamos a darle a esta vaina. Para empezar. ¿Dónde carajo se consigue Evoto? Evoto se consigue en la página que se llama evoto.ai. Voy a borrar toda esta chimbada para ver si eso nos manda directamente a la landing page. Evoto.ai. Es la página donde está Evoto. Y aquí pues obviamente aparece donde se descarga. Si hace aquí la inicia sesión. Pueden hacerlo, utilizarlo gratis. Creo que les dan 5 créditos de entrada y cada foto editada es un crédito. Y luego pues pueden comprar más créditos. Así funciona la vaina. O sea, no es totalmente gratis del todo. Pero les hacen la prueba de las 5 fotos. Así que yo me voy a gastar esos créditos en algunas fotos. El higueputa más así. Voy a gastar esos créditos en algunas fotos para esta transmisión por medio de Twitch y por lo que estamos haciendo aquí en Instagram. Entonces, aquí pueden ver la descarga gratis. Entonces, aquí hablan todo lo que pueden hacer. Pueden ajustar color, ajustes del fondo, supuestamente retoque para retratos, el cual estoy muy interesado y es el que más me interesa realmente. Y pues obviamente te da la opción de exportar en JPG si no estoy mal. Entonces, ahí está la vaina. Aquí están los precios. La prueba gratuita en un dispositivo, 5 créditos. Cada foto es un crédito, como dice acá. Y luego pues pueden comprar la cantidad de créditos que quieran. 1,200, 1,600, tal, 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 tal. Obviamente cuesta un billete. 1,200 créditos son 83 dólares. Pero bueno, 1,200 fotos son 1,200 fotos. O sea que es un dinerito que se pueden ahorrar ahí bastante interesante. Si ustedes tercerizan la vaina de retocar, puede que esta opción les funcione. 83 dólares. ¿Cuánto está el dólar? ¿A 3,000 pesos? ¿3,800 pesos? 84 dólares por 3,800. Como por tirarle duro. Bueno, 320,000 pesos. 320,000 pesos de 1,200 fotos. No está mal. Yo lo estoy usando y me ayuda muchísimo en trabajos de volúmenes grandes. Obvio, si te pasas de roscas se nota mucho, pero todo contacto funciona al peluche. Dice Juan Paquetes. Amigo mío, felicitaciones por la valla, por cierto. A Juan le pusieron valla de Distrito Moda. Una chimba, una chimba. Felicitaciones, papá. De verdad que sí. Bueno, ahí está la vaina. Bueno, eso es como pueden entrar para poder sacarle provecho a este programita que se llama Evoto. Una vez lo descarguen, lo instalen. Ya una vez entran ustedes a la aplicación que es esta, pues tienen que loggearse. Se pueden llegar por mail. Sí, por mail. Crean el usuario gratuito y ya después ahí les dan los 5 créditos para que trabajen con las 5 fotos que quieran editar. Por lo pronto, Juan se me acabó los créditos. Uy, Juan. Uy, Juan. Mala cosa. Uy, tan chimbo ese Juan gastándose los créditos de otra gente. Pero bueno, así están las vainas. Bueno, cuando abren, Evoto por primera vez, aquí les aparece el Sample Projects y luego aquí les aparece como para crear el proyecto que ustedes quieran. Yo ya creé este que va a ser el test de AI o Intendencia Artificial. Y aquí les aparece para importar imagen o importar el folder. Yo voy a ir importando imágenes una por una, por así decirlo. Entonces, aquí yo creé en el escritorio. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde estás? Aquí está. Este otro. Bien. Entonces, aquí ya hay una serie de fotos que yo ya he... Por ejemplo, está esta. Que yo creo que es de las fotos más jodidas que tengo. Que no sé si ponerla en el en vivo por... Juan Jaramillo, ¿cómo vas? No sé si ponerla porque la otra vez hice un TikTok sobre quién ha decidido dar cuenta de la diferencia. Y la modelo que es Johanna House. Que ella fue la ganadora del segundo ciclo de America's Next Tomorrow hace años. Entonces, me dijo, uy, pana, todo bien, pero borre esa vaina porque me hace quedar como un culo. Que realmente ya está vieja y tal. Pero probablemente voy a utilizar esta foto de acá. Y esta que... Esta es un beauty bastante interesante. Y esta también es un beauty bastante curioso. Esta fue tomada con flash. Esta fue tomada con natural. Y ambas fotos ya están editadas. Entonces, voy a ver qué tanto se puede hacer. Vamos a probar. ¡Tobías! ¿Qué se dice, Tobías? Vamos a ver realmente qué tanto se puede hacer. Los resultados, porque son primeros planos. Y pues vamos a darle. ¿Todo bien? ¿Cómo va todo? Bien, mi hermano. Acá probando de voto. Por primera vez en mi vida. probando a ver cómo funciona este programa, el cual sirve para retocar. No sé si lo has utilizado alguna vez. Si lo has utilizado, súper chévere tus comentarios. Si no, quédate aquí un rato para ver esto cómo nos funciona y cómo nos da... ¿Y qué pasó acá? No, no quiero salir de modo privado. ¡Ay, la cagué! ¡La cagué! Total, ¿para cuándo el taller en Cali? ¿De qué? No, no lo he usado. Bueno. Hoy es el día de ver a ver cómo funciona esta carajada. Bueno, entonces vamos a empezar con esta foto para ver qué se dice este programa. Entonces aquí, obviamente, tenemos una serie de opciones. ¿Qué dice aquí? Using pixel level visual effects. Entonces, I understand. Whatever. Aquí hay una serie de opciones de color predeterminadas que ya te viene generando el programa. Natural. Vivido. Pure love. Ciertos granos. Esos como presets. De color como que podrían ser interesantes. Realmente no me... Ok. No me llama mucho la atención ponerme en ese plan de probar. O sea, podrían funcionar porque igual uno puede reducirle el impacto. Entonces podría funcionar de alguna manera como para... Pero realmente no... No me llama mucho la atención esta vaina. No puedo modificar los... Por favor, available. Please go to press presets window and import your own. Ok. No puedo hacer un... Un preset de color que tiene que ver con la cámara. Lo cual yo creo que... Incluye muchísimo porque obviamente los editores como los reveladores de RAW como lo que son Capture One y Lightroom y todo esto permiten hacer unos ajustes basados en el... El perfil de color de la cámara. Este yo creo que es un poco más genérico. Entonces yo creo que eso puede influenciar muchísimo más en el resultado final de cómo se debería ver. Así que no me voy a meter por ese lado. Obviamente tenemos aquí la temperatura. Que este sí, pues, sí funciona. Igual que todo. Aquí podemos modificar la exposición. Contraste. Luces altas. Creo que esto hizo ya un ajuste básico. Lo cual voy a descartar. ¿Vas a compartir pantalla o estás compartiendo por Twitch? Estoy por Twitch. Estoy por Twitch. Por eso traté de hacerlo como por acá para que las personas que quieran ver que lo que estamos haciendo pasen a Twitch. Ahí está el link. Twitch.tv slash altertatan y ahí estamos hablando. Ahí les mostramos la pantalla y toda la historia. ¿Por qué? Porque Twitch lo puedo monetizar y Instagram no. Así que... Sorry. Bueno, entonces aquí tenemos los ajustes básicos. Obviamente todos sabemos que el histograma para mí es importantísimo. Entonces, lo que no veo... Ah, sí. Ahí está modificado el histograma. Perfecto. Ok, sí. Histograma importante que lo tengan en cuenta siempre que vayan a necesitar. Es bueno para que puedan sacar la mayor cantidad de información a la foto. Por lo que estoy viendo, los controles funcionan bastante bien. Los controles básicos, pues. Saturación. Perfecto. Por lo que estoy viendo, aquí tenemos curvas, los cuales no voy a tocar ahora. Esto tiene que ver con color. Está interesante. Color Grading. Vamos a ver qué hay en el Color Grading. Tenemos... Ok, tenemos sombras. Esto ya está modificado, basado en... Ok. Lo que me parece... Lo que no tengo claro aquí es qué tanto... Ok. Siento que los controles básicos de... del Color Grading en esta aplicación yo creo que son demasiado amplios. Creo que los tonos medios son mucho más... O sea, si lo pongo en comparación con Lightroom y con Capture One, creo que es mucho más sutil como se nota la colorización que se puede hacer en comparación con esta. Creo que este es bastante agresivo por lo que estoy viendo. Ok. como que no... O sea, si me pongo a fijarme y analizar como por ejemplo este degradado de acá, lo veo como muy marcado en comparación a lo que podría ser Lightroom y Capture One. Entonces, creo que la colorización acá como que afecta mucho. Entonces, para colorizar imágenes puede que funcione de alguna manera. pero creo que es un tanto más agresivo de lo que normalmente podría ser en un revelador como Camera Raw y todas esas historias. Ahora, aparte de todo, Lightroom no sé si lo tiene. Creo que sí. Creo que en la última versión lo sacaron, pero yo sé que Capture One tiene máscaras por valor lumínico, lo cual genera... Se puede... Se puede ayudar muchísimo con... con máscaras y con qué tanto nivel se va a... O sea, cuáles son los rangos en los cuales se van a trabajar para colorizar y eso se puede copiar y pegar a todas las fotos, entonces también funciona. Se puede hacer en general o se puede hacer una por una, entonces se puede hacer en batch. Entonces, yo creo que por ese lado diría yo que colorizar sigue funcionando mejor por los otros lados. En lo que tiene que ver con las funciones básicas de iluminación, la exposición y todo eso está haciendo como que un buen trabajo. Tendría que mirar aquí, por ejemplo, en los negros. Ok, si abrimos un poquito aquí los negros y le cerramos un poco las sombras. Creo que nos podría funcionar. Bien, entonces ahí sí, como que el análisis del robo como que sí está funcionando bastante bien, entonces chévere, chévere por ese lado. Sí, en Lightroom y Camera sí deja de valor lo único y tonal. Súper. Hola, Juan de Jaramillo. Súper. Entonces, sí es mucho más fácil o es mucho más factible colorizar o tienes más control para colorizar en Lightroom y en Capture One que lo que sería por medio de esto. Ahí les cuento pues como para... Luego tenemos aquí lo del detalle, que obviamente pues es para enfocar, desenfocar, el grano aquí digamos que está... Ah, bueno, me parece interesante esto que te permite generar grano dependiendo de el el rango tonal que estés trabajando o se puede cambiar el ruido en las sombras, en los hormedos, en los dos altas, lo cual está súper chévere. Y luego pues se tiene el tamaño, la dureza y la variación de color del ruido. O sea que tiene una aplicación de ruido bastante interesante en comparación a los que conozco de lo que serían Lightroom y Capture One. Luego tenemos la corrección del lente. Vamos a ver qué hace con la autocorrección. Distorsión de la corrección. Curioso porque la compresión de por sí del 85 me parece que se ve súper bonita y aquí como que la vuelve como no sé la viñeta si hay que quitársela si podía funcionar. Vamos a dejarlo en la corrección del lente y aquí está la calibración de los colores. Interesante. Bueno, yo creo que a nivel básico con lo que tiene que ver Cinsa dice para que lo hiciera el voto no lo uso. Lo he usado para piel y me gusta el resultado. Obvio no se compara manualmente pero es muy aceptable a mi punto de vista. Castell dice la corrección del 85 parece corrección de un gran angular. Sí, total. O sea, se supone que debería el gran angular debería dejar la foto así y este con que está tratando de hacer el inverso entonces hace que se vea como como si estuviera gorda la persona. Entonces eso ya es un problema con la forma como arreglar la distorsión. Bueno, con respecto a lo que dice Juan, lo que dice José Cinsa sobre lo del retoque de piel esas son las cosas por las cuales estoy haciendo este envío o esta transmisión y es porque yo como retocador y yo como persona que me he dedicado bastante tiempo a hacer fotografía de belleza sé que y que no puede funcionar entonces quiero ponerlo a prueba porque realmente quiero ver si se le recomienda si por ejemplo van a hacer vídeos o sea para cosas generales creo que funciona bien por lo que vi en la prueba hice utilicé los los archivos que vienen como de prueba y realmente hace un trabajo bien porque a la larga un plano incluso un plano medio que no tiene tanta textura pues es mucho más fácil de editar que lo que sería editar un primer plano así pues un rostro como este pero pues aquí es donde uno realmente tiene que poner a prueba las aplicaciones porque muchas veces las personas creen que pueden aplicar esta clase de procesos de inteligencia artificial a esta clase de imágenes y ahí es donde puede que haya un error obviamente todo depende de cómo se esté utilizando pero pues vamos a ahorita vamos a ver esto cómo funciona entonces esa es lo que tiene que ver con ajustes de color aquí viene la parte interesante y es que acá está todo lo que tiene que ver con el rostro se puede seleccionar si el rostro de hombre de mujer de un niño de un viejo montón de personas o por individual lo que me parece interesante que uno pueda seleccionar por rostro dependiendo de que haya ahí tenemos acá el para quitar como los barritos y esas vainas vamos a ver qué pasa si le subimos a esto si yo me pongo a escanear antes y después vamos por aquí que por aquí por la frente si le ve que tenía una serie de cosas ok trata de quitar el freckles en acne va a subir del 100% esta vaina bien aquí veo que hay unas cosas que no cogió también vi una serie de como de de cosas de maquillaje que no cogió pero si le hacemos el antes y después si ayuda a suavizar bastante ciertas cosas para planos generales si diría yo que hace un buen trabajo primeros planos primeros planos lo veo complicado luego tenemos aquí para reducir el brillo de la cara le mata esos brillos de una lo cual esto podría funcionar si estamos hablando de una persona que tiene la piel como grasosa pero si el maquillaje porque es que hay una serie de conflictos con lo que tiene que ver con los brillos en la piel porque la piel puede brillar por dos cosas una porque está grasosa o dos es lo suficientemente tersa como para que la piel refleje la luz bien y a mi parecer los golpes de luz son importantes porque también te ayuda mucho a entender cómo son los volúmenes de la cara entonces matar los brillos del todo como que no no podría ser como que como que algo que realmente pueda ayudar bastante aquí luego tiene face forehead wrinkle las arrugas de la frente ella no tiene arrugas de la frente entonces no lo podemos poner a prueba las arrugas de los ojos como que suaviza la sombra que hay acá pero no es que le quite las arrugas como tal luego tenemos aquí las ojeras las ojeras si se las ilumina interesante pero no le cambia la descolorización de las ojeras yo creo que eso también puede ser un conflicto allí porque tocaría hacer un compaso extra para esas vainas lástima que no tenga ninguna gafas porque aquí tiene una opción que es para poder quitar los brillos de las gafas me parecería interesante como funciona aquí tiene otra opción que es para quitar las bolsas de los ojos carajo interesante eso luego tenemos la línea de la sonrisa esta está bastante interesante que es la sombra que se hace acá la borró no la borró sí, sí la borró realmente la iluminó de una manera bastante interesante lo cual me parece bien pero pues luego tenemos las arrugas del cuello vale ¿qué más tenemos por acá? skin retouching ¡epa! entonces ya como que tiene distintos niveles el primer nivel es como que quitar como que las pecas en caso de que tengan pecas y quitar como que las manchitas el acné se supone que lo quita pero no por ejemplo aquí en la frente aquí yo sé que esto aquí es un barrito aquí es otro barrito sí hizo buen trabajo como por este lado acá pero siguen habiendo ciertas cositas que están todavía presentes que las pudo haber quitado y no las quitó pero bueno para eso estamos acá para hacer la prueba alguna pregunta alguien tiene alguna pregunta por acá nadie tiene preguntas por acá no bueno ya saben todo esto lo estamos haciendo por medio de Twitch para los que quieran ver realmente lo que está pasando así que twitch.tv slash altertaten te pasan para Twitch los que están aquí en Instagram y quieran ver la pantalla y si quieren comentar o lo que sea ahí tienen el chat entonces tenemos aquí smooth face skin que este es el dodging and burning esta parte es interesante porque el dodging and burning es una técnica bastante compleja de hacer y es bastante delicada a la hora de los resultados finales así que vamos a exagerar esta carajada carajo si hizo buen trabajo con el dodging and burning ya pues si ha hecho buen trabajo con el dodging and burning estoy impresionado la verdad si ahora mi pregunta es al exportar esto se queda con esta vaina de voto muy bien luego tenemos el skin smoothing con la separación de frecuencias aquí es donde está el error épale esto es una cosa que hay que tener muchísimo 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 cuidado y es con la suavizada de la piel por medio de la separación de frecuencias porque aquí se está metiendo hasta con la textura si se dan cuenta aquí se mete hasta con la textura y la suavizada de la piel por medio de separación de frecuencias se supone que solamente debería estar afectando a la capa de tonos no la de textura ahí es error craso con esta vaina yo creo que esa es una de las cosas que a mí me podrían llegaron los aliens papi no esa marca no la ves cuando exportas ah super ok ok si porque como que complicado bueno ya encontré el primer gran error y tiene que ver con la suavizada de la de la piel por medio de la separación de frecuencias y es que este programa directamente aplica separación de frecuencias tanto en la textura como en los tonos de piel y eso es un problema gravísimo y yo creo que esto es lo que le pasa a la gente cuando utiliza utilizaba por ejemplo filtros antes como el de porque es que aquí es donde se empieza a ver plástica la cosa sobre todo a ver si le quitamos el skin smoothing sobre todo si se combina con el dungeon burning o sea hace el dungeon burning hace un buen trabajo no 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 quiero menospreciar el el efecto del dungeon burning que hace el evoto hace un trabajo decente igual hay muchas cosas que le faltaría por hacer por ejemplo aquí hay una serie de transiciones que no están bien por este lado acá que no está tan complejo si tiene buen resultado pero hay por ejemplo aquí hay ciertas líneas ciertas cosas aquí en los labios creo que no afecta mucho aquí hay una serie de errores que también se puede se tienen que corregir en los ojos no ha aplicado el dungeon burning no sé si luego aquí por ejemplo también el maquillaje o sea a nivel general si no se tiene que hacer un beauty como tal sino por ejemplo un retrato para que sea bonito el dungeon burning aquí funciona bastante bien pero el skin smoothing si está complejo si está complejo porque porque está suavizando la textura y eso es un error gravísimo eso es un error gravísimo de suavizar la textura luego tenemos aquí el brillo en la piel si le despliegas podemos no, no es este es ya ok luego tenemos aquí el brillo que supuestamente supongo que lo que está haciendo es resaltar los golpes de luz que obviamente yo creo que si ¿qué pasaría si a esto le metemos de vuelta por aquí con el básico ah no eso está acá en el reduce face skin si le reducimos si le reducimos el golpe de luz de aquí del shine de la piel pero por acá le estamos metiendo el glossiness le estamos devolviendo como que el brillo que se supone que cortamos antes con entonces como que como que es un doble efecto ahí interesante luego tenemos aquí el de textura que lo que hace es agregar textura por medio de ruido la cual como se dan cuenta si se pueden dar cuenta aquí la textura se aplica muy distinto de lo que se aplicaría por acá igual que aquí miren esto esta línea de acá o sea no sé qué clase de análisis hace el programa para poder decir ok en esta parte si te pongo aquí no ahí ya creo que eso es otro conflicto a la hora de aplicar textura y obviamente esta textura no aplica para todas las áreas no aplica para acá no aplica para acá no aplica aquí aquí puede que se aplique aquí ciertas partes entonces igual agregar textura en postproducción siempre he dicho yo que eso es un problema yo nunca he sido muy partidario de agregar textura a no ser de que sea una vaina muy específica pues no hay otra forma de 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 solucionarlo siempre he dicho que tratar de poner textura falsa es es complejo luego tenemos aquí lo de la claridad esto es supongo que para resaltar la información de la textura de la piel lo cual hay que tener mucho cuidado porque pues esto es como para darle un poco más de de enfoque a la piel luego tenemos aquí el skin para poder corregir los tonos de la piel supongo que si le ponemos esto aquí el man pues decide cuáles son los tonos de piel y qué tanto la cantidad que se le puede agregar más o menos ok digamos que eso estaba como interesante por esos lados es el skin radiance ok esto es para el brillo en la piel y esto es para quitar el rosa para quitar o agregar rosado a la piel lo cual lo hago un poco agresivo luego tenemos aquí para modificar el rostro rayos y centellas las cejas qué tan gordas van a ser la distancia entre las cejas el tamaño del arco y la altura de las cejas es interesante tenemos para los ojos tenemos para la nariz tenemos para la boca el tamaño de la boca qué tan amplia es la posición la altura del labio superior y la del inferior ok a esto le podría hacer competencia a cómo se llama a la herramienta de licuar de photoshop luego tenemos expresiones faciales agregarle una sonrisa qué horror para arreglar los dientes yo creo que podría ser útil los ojos iluminación de los ojos iluminación del iris la esclera iluminación de los reflejos ok estaba interesante esto luego tenemos maquillaje highlights y el contorno para poder darle maquillaje a las a las a las cejas en caso pues de que no haya maquillado yo creo que eso podría funcionar en caso de que la modelo esté con la cara lavada y necesitan que se vea un poquito mejor luego tenemos maquillaje de los ojos la cantidad la saturación la luminosidad y la dimensionalidad que tan profundo se vaya a ver eso eso podría funcionar también dependiendo de luego los labios maquillaje de los labios si se queden tales saturar un poco más la luminosidad de los labios la dimensionalidad de los labios ok esa está como interesante qué más tenemos por acá bueno ya tenemos make up los ojos oh en los ojos se me había olvidado que hay también aquí para remover las venas rojas de los ojos lo cual es un problema y si le damos aquí épale nice borra bien esas esas venas de los ojos parece interesante chévere nice ese ese pequeño dato pero me sigue molestando esta transición de acá que eso sí obviamente toca hacerlo con el Dutton & Burning porque de manera así como tan tan de una como que raya luego tenemos aquí para quitar los pelos que están como que volando los fly hairs pero lo que hizo fue oscurecerle a la línea de acá ok fill hair part line es para la parte de aquí en caso de eye cranial top es para subir tales y la línea del cabello para subirla o para bajarla lo tenemos aquí para quitar borrar los pelos que están por ahí volando ok interesante sí hizo un tema bastante interesante que por acá hay unas cuantas cositas que como no me aquí está dentro de la dentro de la figura de la foto y por allá entonces se puede buscar cuánto se puede lo que está dentro del sujeto y lo que está fuera del sujeto interesante y luego tenemos pues para modificar el cuerpo la cabeza la longitud del cuello el ancho del cuello perdón el tamaño de los senos la cintura la cadera las piernas los brazos o sea que tenemos aquí también una serie de cosas para comparar a ver qué se puede hacer con entonces digamos que hicimos unos ajustes vamos a volver a pasar por todo esto o por digamos si yo quisiera editar esta vaina el face shine no lo metería esto está por acá body blemishes esto no tiene esto supuestamente es para el cuerpo eye wrinkles ayudamosle a esto un poquito ok luego tenemos el skin retouching el dodge and burning si lo puse alto no le quise poner las frecuencias porque me parece horrible textura no tengo que meterle ok no tengo que leer la cara no tengo que cambiar la expresión los dientes pues no es que haya que trabajarles mucho que digamos maquillaje tampoco el peor tampoco ok listo perfecto ahora vamos a exportar esta chimbada y esto se va a ir a folder de la foto original pero esto queda como deseditado veo sin saber que hemos utilizado esto esto se queda se pasa si se manda ya o hay que hacer algún otro proceso distinto para que eso pase la foto para el otro lado si si se ha estado ahí está por ahí conectado que no sé si está conectado todavía y como no puedo ver quiénes son los que están conectados vamos a ver bueno supongo que a veces sin editar foto exportada exportemos esta chimbada se abre otra carpeta dentro de la carpeta y sale ok yo tengo eso no esto no es yo tengo aquí close a esta de acá uy como así epale aquí estamos entonces esta me la voy a llevar para esto de acá y así tengo este que es el original y este que es el crop ok entonces esta es la editada por Evoto y esta es la editada por mí uy como así uy que pena que pena que pena que pena que pena ya ahora si ya volvimos que pena me puse a darle comandos y me saco ok entonces ok lo que sí me doy cuenta que la resolución de la exportación de este está bastante interesante vamos a ver lo de las transiciones que les decían aquí o sea si ven estas transiciones acá en Evoto no se funcionan iguales en el maquillaje aquí hay ciertas transiciones que aquí no están arregladas obviamente hay ciertas cositas que no te quita de Voto igual que estas transiciones de acá aquí sí hizo mucho más fuerza de la venida de quitarle esto de aquí obviamente hay cosas que Voto no hace como tiene que ser como es el hecho de eliminar ciertas imperfecciones por ejemplo estas de acá aquí los lunares los asumió como si fueran problemas y los borró pero no borró estos tres puntos de acá lo cual aquí sí pues solamente ya están la transición del ojo lo que les decía esta transición aquí es muy marcada mientras que aquí es mucho más suave que eso sí se hace obviamente con el Dodge and Burning a nivel de corrección de texturas si hay una serie de cosas que ese Voto no hace y si hay que hacer manuales por fuerza obviamente esta foto es un poco más oscura que esta porque pues en postproducción yo va aquí a a Bárbara le oscurecí el fondo y la saturación es distinta creo yo en general ah bueno luego estamos con quitar esas imperfecciones de acá pero en general hace un buen trabajo si la si la que si la foto no no requiere mucho 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 detalle si no si uno no es muy exigente con el retoque funciona la verdad se ha dicho si uno no requiere mucho detalle funciona eso sí vamos a meter otra foto utilicemos esta foto de Rilika a ver esto como se nos ve vámonos por este lado acá luego necesito que esto sea daylight necesito que esto sea un poco más cálido necesito que esto esté un poco más saturado y necesito bajarle un exposición creo que si me puedo comparar el análisis de esta foto comparada con esta si hay un cierto nivel de un poquito de contraste vamos a bajarle las sombras a necesito vamos a cambiarle esta chimbada y te muere esto vale perfecto y entonces vamos a ver dejamos un poco la exposición sombras la saturación si podemos subir un chin tiene como que la vibración no sé si meterle un poco de verde tratando como de llegar lo que más pueda como que a este mismo espero que me pase con la saturación las sombras ok claridad vamos a subir un chin contraste de la exposición con un troque digamos que un poco más parecido a lo que sería la foto original aunque el proceso de los colores de acá se ve distinto al de acá como que los rojos si se ven diferenciados con los naranjas mientras que aquí todo lo asume como que tiene el mismo tono la mano tiene un tono los labios son rojizos ella tiene cierto rojizo por acá y acá si lo veo todo como muy tirando para el naranja entonces como que siento que ahí podría no sé si en este caso como que los sería como por este lado hay que hacerle un cambio en el en el hsl para que cuadre más o menos parecido a como se vería desde los programas pues normales de proceso de de que de de revelado de de luego pues ya que lo tenemos más o menos parecido a vamos a pegarle a esta vaina entonces quitémosle los blemishes luego nos vamos hacia el skin retouching smooth skin no sí el touch and burning vamos a ver aquí como aplica el skin smoothing sí sí horrible el skin smoothing sí me lo empacan me empacan ese skin smoothing mal 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 tal tales no creo que voy a tener que utilizar nada de esto los dientes me gusta como funciona porque si se aquí si se alcanza a ver un poquito mejor los ojos que tiene venas en los ojos dárselas eh y un poco esto el iris la esclera refleja en el oro refleja digamos que esa sería como que la la esto es el manual tuning facial expressions eso tiene que ver como por acá cierto en complexión blamish removal body blemish face shine forehead la zarroga de la frente torque circles como la i la línea de la sonrisa que no tiene mucha el cuello no tiene casi o esto tiene hasta para proteger la barba en caso de que sea un hombre ok entonces obviamente obviamente el programa hay ciertas cosas que no va a quitar ciertas líneas como ciertas arrugas estas líneas de acá por ejemplo no las quita los poros muy abiertos no los no los trabaja a no ser de que se suavice la textura de la piel y eso puede ser un conflicto pero si en lo general por lo por lo que veo en lo general si hace un trabajo decente para que no no vamos a mentir si hace un trabajo decente no es lo que me encanta no 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 y eso que pasó acá va a cargarlo no es el resultado que para belleza no lo haría la verdad y esto aquí qué pasó con esto voy a sacar otra ahí está voy a meter esto aquí entonces ahí ya tenemos este otro pg y este que es la editada si hay si ven por ejemplo los poros de acá no los trabaja ciertas cosas en la piel por ejemplo esta marca no me la quitó la transición aquí como que le falta aquí por ejemplo hay una serie de líneas de la textura que no están funcionando obviamente ciertos pelitos pues por ejemplo esto de acá o este que está por aquí como atravesado los dientes sí me gusta cómo quedó los ojos quedan en una chimba pero sí siento que hay ciertas cosas dentro de lo que significa los como que la calidad a la hora de corregir imperfecciones al detalle sí falla bastante pero a la hora que tiene que ver como por ejemplo el Dungeon Burning funciona bastante interesante obviamente coge ciertas cosas y las asume como si fuera parte del Dungeon Burning entonces lo modifica pero creo yo que es una aplicación que podría funcionar para ¿para qué? para para hacer cosas procesos un chin más más ágiles y con resultados bastante interesantes la verdad la verdad o sea no pensé que fuera como tan 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 bueno el el programa pero sí sí hace una muy buena labor creo yo que para para planos abiertos y planos planos medios hace un muy buen trabajo porque no tiene que brillar tanto con mucha textura planos cerrados cerrados sí puede fallar un poco ahora la otra sería pasar la foto por el levoto después de hacer una limpieza como básica pero yo no sé que tan bien funcione a la hora de utilizar un jpg en vez de un raw la verdad no sé que tan buen efecto pase les juro que estoy súper tentado a utilizar esta foto estoy súper 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 tentado a utilizar esta puta foto a lo bien que sí porque es que esta foto es otro nivel esta foto es otro nivel esto es otro cuento esto sí es esto sí es puro poder de retoque manual puro y duro suaza fotógrafos y en medio al éxito es que es complejo es complejo no quiero no quiero no quiero meterme en un problema después con 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 giovanna porque realmente no es no le favorece la verdad no le favorece para nada el 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 como se ve la 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 foto aunque bueno giovanna no me sigue por twitch entonces no creo que lo ve entonces no sé ustedes que opinan que opinan será que ponemos esa foto para que veamos realmente lo que significa tener que trabajar en duro en retoque y no es algo que la interés artificial no podría hacer qué opinan ustedes los pocos que están aquí en en instagram qué opinan qué opinan ustedes los que están en el twitch qué opinión me dan qué quieren ustedes debería poner la foto o no les voy a mostrar cuál es ya la retocada es es esta es esta foto esa es la la final la pregunta es si ponemos o pasamos por el programa la foto original de esta para ver qué resultados nos arroja yo veo por raticos pero meter no puedes ver por raticos tienes que verlo si no no tiene sentido qué opinan qué hacemos camilo molano dice que sí que la coloquemos qué dice instagram ángel cintia dice que sí ya van dos tres pues con cinta toasa dice que sí cuatro cuatro qué dicen qué dicen las personas que o sea si lo hacemos que sí y quieren realmente verlo pásense para twitch porque ahí es donde va a estar todo el sazón y todo el poder qué opinan sí o no mientras lo piensan denme un pequeño break ya vengo bueno porque el break no lo puedo hacer en 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 no puedo hacer break en en entonces que yo creo que igual acá estamos para ver procesos y no tanto que tical igual somos conscientes de que cuando retocamos de su trata de mejorar el aspecto y los detalles de la foto que es para problema no pues o sea problema como tal no o sea es que me da oh mi mao mi primer mi primer sub te amo mao te amo sos el mejor ah es que mao se lo regaló fue a cinza a carajo qué bonito o sea no es que sea un problema realmente lo que pasa es que o sea cuando uno trabaja con cierta clase de personas en este caso como con celebridades mostrarlas de una forma que 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 normalmente la gente no los ve es es complicado o sea no es que no es que sea una vaina que ellos digan oh qué chévere verme de esta forma la verdad eh entonces es 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 como difícil ¿no? pero pero obviamente pues aquí no estamos para que como como dice como dice suaza no estamos para criticar si no estamos es como para ver realmente cómo funciona la inteligencia artificial en cierto en cierto nivel de dificultad de imágenes ya nos dimos cuenta que en un beauty que no requiere mucho porque el maquillaje está bien hecho porque la modelo tiene buena piel porque no hay muchos errores funciona bastante bien como fue en en esta foto por ejemplo tiene hace un muy buen trabajo la verdad no puedo decir que no en algo mucho más natural porque ella realmente casi maquillaje no tiene que es como por ejemplo en esta también hace un buen trabajo hay ciertas cosas que no hace como corregir ciertas líneas o ciertas cositas pero de por sí hace un y eso qué es pues te dieron suscripción a mi canal de Twitch te regalaron entonces en algo que es como más natural también funciona porque se puede mantener ciertas cosas naturales de la persona y el efecto no es tan agresivo entonces funciona bastante bien pero pero no hemos puesto a prueba esto en algo que realmente requiera retoque puro y duro en el cual el maquillaje puede que sea muy pesado o la piel de la modelo no es que sea la mejor o la iluminación no 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 creo que podamos entrar porque pues el programa no está para eso para corregir iluminación pero sí está para para lo que tiene que ver el corretoca entonces creo yo que no no sé qué es pero gracias papi entonces creo yo que eh problema como tal o sea yo personalmente no lo hago un problema lo vería a ella pero pues en caso pues de que ella se va a poner y pues si si lo ve pues nada pues le digo oye me qué pena contigo pero pues estoy haciendo una vaina en la cual estoy haciendo una prueba y una crítica entonces pues no es por nada personal pero pues es que esta foto me conviene muchísimo utilizarla porque hay una serie de errores desde la modelo hasta el maquillaje aplicado que que funcionan para poder tratar de de para que no llores mi bro ay tan bello ah es que mao también está de suscriptor o sea mao aparte de que se suscribió le regaló suscripción a ah que belleza que belleza mi mao mi mao sos te amo te amo ese es mi regalo de cumpleaños cierto la suscripción por lo menos durante un año saben que yo creo que vamos a hacerlo vamos a hacerlo me voy a arriesgar voy a tomar la responsabilidad de vamos a Dios santo todo sea todo sea por 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 la comunidad fotográfica madre de Dios todo sea por la comunidad si sabe puedes usar emojis del canal y si hay mucho texto le da prioridad a los mensajes de los subs epa epa a mí ya sabe cómo funciona todo sea por el arte todo sea por el peor de los casos nos unimos en cadena de oración me parece muy bien ok vamos a darle vamos a darle señores los que los que estén en instagram y quieran ver esto deberían pasar por twitch de una vez vamos a darles estoy nervioso estoy nervioso estoy nervioso estoy nervioso ah pero aquí fue vamos a hacerle vamos a importar esta foto bueno señores aquí quiero que vean quiero que vean y quiero que traten de analizar la serie de conflictos y de inconvenientes que tiene esta foto para empezar yo sé que esto va a sonar feo pero yo la primera vez o sea yo cuando después de tomar la foto que la vi en en el computador dije marica se parece a Leono yo sé que está mal decirlo yo sé que está mal decirlo pero pero que le hago se parece a Leono pero bueno volviendo a hay una serie enorme de problemas con esta imagen las transiciones están muy paila ella tiene obviamente ya por la edad tiene muchos problemas con con arrugas de la piel las manos pues aquí se les nota de una pues cuáles son los los errores que tiene la piel la otra es que obviamente el maquillaje en comparación con la mano es totalmente drástico entonces eso es un conflicto hay una serie de conflictos allí que siento yo que o bueno no mentira no puedo decir que siento porque hay cosas que aquí se pueden solucionar diría yo a ver vamos a hacer un poco las sombras vamos a darle un poco el brillo los negros hay que abrirlos un chin porque estoy viendo este histograma aquí está súper cargado en ciertas partes de los negros tenemos este un toque urban no necesito color green necesito detail green lens correction volvamos a lo mismo quitamos esto acá quitamos la distorsión la viñeta del lente bien ahora vamos por este lado flemishes bien fuerza por este lado para quitar el acné antes y después vamos a ver vamos a ver cómo se ve la mano bueno por este lado no funciona mucho vamos a ver si le metemos a lo del cuerpo aquí como que sí pegó luego tenemos la reducción de los brillos pero yo creo que más bien por este lado podemos bajarle a los highlights un chin luego venimos por este lado de acá reducimos el brillo de la piel bueno las arrugas de la frente las arrugas de los ojos círculos oscuros no tiene bolsas en los ojos ayuda un poco la sonrisa en la línea la línea de sonrisa las arrugas en el cuello doble papá no tiene ok bien por este lado estamos luego tenemos uh se me fue la cámara papi se me fue la cámara se me fue la cámara voy a ponerla a cargar un poquito para que no me vea en la cara un rato luego tenemos por acá ok el dungeon and burning antes y después ok luego tenemos body skin smoothing eso suaviso esto de poder este lado de acá el cual podría funcionar un poco parece ok luego viene el unificar los tonos de la piel del rostro body complexion body complexion así de sumo esto a full que hace ok aquí como que trata de emparejar todos los tonos de la piel en general ok pero seguimos en el programante de esto y esto aquí tenemos el amount que está por acá la temperatura no sé si bajarle un chin ingredients esto es para brillar la piel esto es para darle un poco de convicción rosa a la piel pero no creo que vayamos a funcionar luego tenemos corrección de la cara esto por este lado no los ojos bueno hay una serie de cosas que por ejemplo obviamente esto no lo va a poder hacer y es la corrección de las de las pestañas postizas aquí no funciona porque no tenés cómo pegarlo entonces es difícil que eso vaya a funcionar de esa manera el tamaño de los ojos este ojo se ve más cerrado que este supongo yo que no pues el tamaño lo puedo height altura esto no esto no es por aquí no es esto es por otro lado distancia el giro ok la posición epa por ahí podemos corregirlo esto un poco luego tenemos las cejas eso yo creo que está en maquillaje en el make up de las cejas vamos a arreglarle un poco el tono a esto saturación luminosidad ok dimensionalidad ok que tenemos eyebrows que es esto oh mirar las cejas le aplica cejas y toda esta carajada ve eye shadow eyelashes le podemos poner pestañas pero en este caso no queremos poner pestañas decoraciones de la cara no contorno no blush no lentes de contacto no ya tiene los ojos una chimba no tenemos que irnos por este lado contorno highlights ok eyebrows ok ok digamos que antes y después si hay un cambio drástico bravo hay un cambio drástico bravo desde el sobre todo por el emparamiento de los tonos de la piel vamos a exportar este man exportando vámonos otra vez para capture one aquí tenemos el test de voto mientras esto bien y pega por estos lados hey marito como vamos vamos a esperar que esto cargue aquí que haga la exportación la exportation epale y esto lo vamos a mandar para que parte este voto y tenemos esta que es la editada mía pero necesitamos reportar esto aquí o para que sepamos que esto más o menos como que funciona de alguna manera bien vamos a empezar a analizar esta chimbada en las manos hizo un buen trabajo por así decirlo te ayudó bastante en la textura aquí también con ese barreto que tenía como por acá aquí es donde viene la parte compleja y es que si es muy difícil que la aunque hizo muy buen trabajo con la textura de la frente ciertas líneas de aquí de los ojos tales obviamente aquí en postproducción en photoshop si los ojos van a funcionar mucho mejor los bordes las líneas de la boca si se ve mucho mejor acá la textura definitivamente por ejemplo acá aquí si hay una serie de cosas que el dodging and burning y la separación de frecuencias hacen de lujo que no se pueden comparar con 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 la inteligencia artificial obviamente por ejemplo estos brillos de aquí si hay que quitárselos porque si se veía re mal la textura es de por acá las transiciones aquí por ejemplo esta transición de acá si se ve distinta aquí en la línea del aquí por ejemplo estos problemas de maquillaje y los bueno los pelitos no se los quité porque no se me pasó pero no le quité tampoco las venas rojas de los ojos pero por ejemplo estas vainas acá del maquillaje no funcionan aquí obviamente la continuidad de la textura así y el el contorno pues el el degradado pues y el volumen no funciona igual cierta corrección de por ejemplo esta línea de la mandíbula esta textura de acá se ve distinta obviamente aquí la continuidad de la textura del maquillaje no funciona comparado con esto los ojos no se los aclaramos acá pero pues la idea no era esa la idea era realmente ver a nivel de textura como si es mucho más agresivo o sea es muy difícil que la inteligencia artificial haga toda esa clase de correcciones tatán pasarlo a la pantalla la pantalla la estoy transmitiendo por switch por eso dejé ahí el link los que quieran ver creo que estamos haciendo twitch.tv slash alter tatan ahí lo van a ver ahí estamos mostrando todo o bueno mostramos todo lo que hicimos a lo largo del proceso y si definitivamente Evoto funciona bien cuando no es una vaina súper súper detallada y hay que meterle mucha candela así que mi experiencia a nivel de esto es que si están trabajando con fotografías de belleza que requieren realmente mucho detalle Evoto no les va a funcionar al 100% porque hay muchas cosas muchos detalles muchas transiciones y maricaditas que Evoto no puede analizar y no pueden funcionar como lo haría uno por ejemplo esta transición de acá para poder definirle esta parte de aquí del pómulo que sería como que esta parte de acá aquí no está tan definida entonces se ve rara la cara en este lado comparado con este lado de acá entonces eso es un conflicto es un problema que el hecho de que estas transiciones no se puedan modificar para que sean equitativas y que se vean igual ahí hay un problema entonces en volúmenes Dodgen and Burning toca hacerlo manual en textura hay que hacerlo manual pero en correcciones básicas de texturas y del Dodgen and Burning Evoto hace un buen trabajo la verdad que sí también ayuda bastante con lo que tiene que ver con el parejamiento de tonos por lo que estoy viendo tiene una muy buena función ayuda bastante pero ya lo que tiene que ver con super retoque high and retouching sí pedalea sí pedalea bastante entonces esa es mi apreciación en esta hora y 20 minutos que llevamos de poniendo a prueba el retoque con inteligencia artificial eso es lo que veo si hay ciertas cosas que no puede hacer el programa porque pues solamente es de análisis y yo creo que es un análisis muy basado en la cada foto y a nivel general es difícil entonces hoy por hoy inteligencia artificial no está al nivel o por lo menos ese programa que estoy trabajando que se votó no está al nivel suficiente para poder decir voy a hacer un beauty como por ejemplo en este caso este a full con inteligencia artificial no les va a permitir hacerlo bien si son retoques más desde lo desde lo básico por así decirlo o por ejemplo en este caso pues con esta foto de Bárbara si funciona o en esta foto que hicimos de Relica si hace un buen trabajo por lo que pueden ver es muy parecido el resultado obviamente a excepción de que hay ciertas cosas en la textura que no funcionan pero el resultado es muy parecido de lo que debería ser cómo funciona el uno el otro en vuelvo y digo en fotos en las cuales el retoque no tiene que ser muy pesado que todo funciona perfecto o sea si tienen un equipo de trabajo brutal donde la maquilladora es buenísima donde la piel de la modelo está perfecta tales Evoto les va a salvar y les va a ahorrar muchísimo tiempo pero si la cosa está heavy Evoto no les va a a dar 100% de resultados así que ahí les cuento bien cuál es mi apreciación con respecto a retocar con la intensidad artificial por ahí me escribieron unas personas que también sacaron un programa que es un plugin para Photoshop que es con la intensidad artificial hace desaparecer frecuencia de la gente de las vainas no lo he puesto a probar todavía porque para poder probarlo ellos quieren que yo sepa que ellos me quieren mandar el programa gratis y quieren que como que lo promocione en caso de pero la cuenta bancaria mía no o sea tengo que abrir una cuenta por aparte para poder recibir transferencias internacionales entonces no he hecho ese proceso pero tan pronto lo haga haré otra transmisión en vivo al respecto sobre cómo veo yo qué es la diferencia o qué tan útil sería utilizar ese plugin de retoque en Photoshop con inteligencia artificial tiene alguna pregunta algo que les haya quedado alguna duda o alguna vaina pues vamos a ver si ya me funciona la camarita porque vamos a ver epa ya tenemos un poquito más de 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 cámara es que la he dejado prendida mucho tiempo y se y se come la batería porque estoy utilizando la puña y por cierto comprar una pila nueva porque se la está gastando rapidísima entonces alguna pregunta o algo antes de que esto vuelva a morirse de batería no tiene ninguna a la gente que estuvo en Instagram lástima que no pudieron ver el proceso si lo quieren ver se meten en Twitch ahí va a quedar colgado el video obviamente así que les recomiendo que se pasen por allí y vuelvo y recuerdo esto lo voy a estar haciendo a lo más constante posible dependiendo de lo que yo vea los domingos si trato de hacer streams en la tarde noche sobre temas variados que era lo que hacía antes en los envíos aquí por 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 Instagram pero en lo general todo lo va a hacer por Twitch y la razón es porque Twitch lo puede monetizar Instagram no a ustedes no les va a costar un peso pero se van a tener que mamar una serie de 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 ¿cómo se llama? de de publicidades que es como si estuvieran viendo en YouTube pero pues a mí eso me genera me genera ingresos me ayuda muchísimo y así puedo compartir con ustedes información sabiendo que estamos todos ganando algo así que a los que se preguntan estoy haciendo por Twitch porque Twitch ya lo puedo monetizar Instagram no lo puedo monetizar con los envíos a no ser que hagan suscripciones o ustedes hagan donaciones las cuales es poco probable que hagan así que nos vamos por Twitch así que ustedes no tienen que poner un peso pues por Twitch nos vemos aquellas personas que estén interesadas en seguir viendo esa clase de contenido y esa clase de transmisiones igual esto lo va a subir esto va a quedar subido en Twitch va a estar allí voy a ver si lo subo en YouTube también en el canal de YouTube la diferencia es que obviamente no van a poder interactuar como estamos interactuando acá pero nada no tienen ninguna pregunta la gente de Twitch todos bien aquellas personas que estaban aquí en los en vivo en el en vivo en Instagram les agradezco que hayan estado acá se les agradece haber estado esta hora y medio la arquita conectados conmigo y nos vemos en otro en vivo se me cuidan aquí ya terminamos el en vivo de Instagram your saved lives are not real ok pero no no lo va a guardar porque no me sirve de nada guardarlo porque no se ve nada mi mao gracias a ti gracias a ti gracias a a ustedes los que estuvieron aquí conectados espero que les haya servido de algo el hecho de poder haber tenido el comparativo de poder ver realmente la diferencia entre la una y la otra de que tiene que ver con retoque realmente manual y lo que sería retoque con con inteligencia artificial espero que eso les haya aclarado alguna clase de duda pero creo que llegamos a la misma conclusión super estamos hablando de una misinsa ahí nos estamos pillando nada estaremos próximamente en otro stream por acá probablemente retocando o haciendo entrevistas a fotógrafos y me parece súper genial poder hacer entrevistas a ciertos fotógrafos para ver qué mao gracias debemos cuadrar pues las cervecitas sí hay que cuadrar las cervezas señoras y señores nada lo dicho se les agradece a todos por haber estado acá besos abrazos se les quiere gracias a todos por el apoyo nos vemos en otro stream gracias a todos suscríbete a todos